Grupo Cero Televisión Muy buenas, poesía más poesía, muy bien, fabuloso. Bueno, hoy vamos a ver una poeta uruguaya que se llama Concepción Silva Bellington. Concepción Silva Bellington nació y murió en Montevideo, Uruguay. Bueno, tuvo dos hermanas, Felisa y Clara. Bueno, eso es lo que yo he podido averiguar. No sé si tendrá algún hermano más que no está reseñado porque no hay noticias ni de sus padres. Es poco lo que se sabe de su desarrollo personal, digamos, de su familia. Clara es también escritora, fue también escritora y poeta, y a quien Concepción dedica su libro, Sagrada Cantidad, y comienza en el libro Al oído del hombre de Concepción, con un poema de Clara que se titula Sola tras los vidrios, que termina diciendo Su fecha de nacimiento no es del todo clara, figurando 1903, 1905 y hasta 1915. La que se da como cierta es 1903. A los diez años se va a vivir con dos tías solteras que le inculcan su profundo sentido religioso. La religiosidad se ve en sus obras, es más espiritual que intelectual, pues para Concepción a veces era Dios quien le dictaba sus versos, a veces las almas de los poetas unidos que quieren no morir. Vivió en la Unión, en la Unión Oriental del Uruguay, se llama Norma, no sé por qué dice Unión, porque es Montevideo. En la calle Lindoro Forteza, 2659, dirección que no se cansaba de escribir con una letra alargada en las dedicatorias de sus libros, que todavía aparecen cada tanto en Tristán Narváez. Rolando Fallé comenta en un escrito que realizó para presentar uno de sus últimos libros, tenemos el gusto de visitarla a menudo en su casa, acompañando otra mujer poeta o hermana de raza de Concepción, Marosa Di Giorgio. A través de las ventanas de la casa, vemos el crepúsculo invadir la monteavidísima calle de Concepción. Cuando la dejamos, ya la noche señora en Lindoro Forteza, después amanece siempre. Esto lo he puesto porque hay otros comentarios, digamos, que dicen que era una solitaria, y no me parece por nada porque estaba comunicada con muchísimos poetas, y además su casa estaba abierta, ¿no? Nos consta que en estas tertulias trabajaron libros de amenaza. Comenzó a publicar en 1945, por lo que algunos la consideran una escritora reservista. A partir de entonces, publica 15 títulos que aparecen cada dos, tres o cuatro años. Entre el regreso de la Samaritana, premiado por el Ministerio de Instrucción Pública en 1943, y los sitios abandonados en 1979. Después tiene otro, una antología y otro libro más, ya lo veremos. En 1981 apareció una antología de su obra, seleccionada por Marosa Di Giorgio y Claudio Ross, y son dos poetas, y prologada por Arturo Sergio Vizca, ilustre crítico, quien también escribe en la contraportada del libro Sitios Abandonados. Publicó en las revistas Alfar de Uruguay, Caballo de Fuego y Atenea de Chile, y Espiral de Colombia. Con una vida dentro de los límitos de su casa, y con un trabajo de oficina que le insumió algunas horas durante unos cuantos años, Concepción Silva vivió y murió sin grandes movilizaciones aparentes. La escritura fue la aventura y el espacio del mundo en el que desarrolló la existencia. Del libro Al oído del hombre, Gentes apresuradas. Gentes apresuradas sin mirarse sobre un tronco flotante llora y zumba. El perdón no bastaba sin amarse, viviendo solo, en parte se derrumba. Soportar cualquier cosa no es salvarse, el verano tan largo ya retumba. Más allá de la muerte no es la muerte, hay que lavar las manos una a una, la sangre de los mártires conviene. Traiciones del océano y las rocas, ausencia de vergüenza en la tribuna, y asistimos a misa entre las bocas. ¿Un soneto? ¿Martirizar? Casi todos son sonetos, y tiene algunos otros que son versos sásticos, que son cuatro versos en decasílabos, y uno con cinco sílabas. Pero siempre, siempre, porque tengo, compré otros libros que no son los que había en la biblioteca, y tiene la misma estructura. Después habla Oliverio Girondo de este corset de cómo ella lo salva, ¿no? Perdón, este corset de los sonetos, porque es una métrica muy exigente. Martirizar y ser martirizado. Se acostumbra hacia abajo, y mira el cielo, pero muy pocos han sobrevivido. Casi todo lo arreglan con un velo. En la casa soldada, un hombre herido. Épocas de indigencia y terciopelo, cuántas flores tenía ese partido. Cuerpos asesinados sin un pelo, el pequeño sirviente despedido. Martirizar y ser martirizado. Hablamos de mis uñas siempre muertas, mi poco corazón avergonzado. En el mesón del puente con respeto, de par en par se abrían muchas puertas, en los templos enormes, ahí secreto. Las humiliaciones. No es posible arreglar humiliaciones sin rastros de sangre, era la herida. En nidos de algodón, tantos lotones, los mercados abiertos sin comida. Es posible arreglar obligaciones, poco a poco se forma una avenida. El alma se ocultaba de ratones, una vez para siempre fue elegida. ¿Por qué despreocuparme de los ricos, estrechamente envueltos en paradas y cuchillo apropiado desde chicos? El plato boca, vasco, sin entierros. No hay percheros, ni estambres, ni frazadas. Se vive solitario entre los perros. Los poderosos. Los poderosos son como cenizas. Proyectos de tortugas inobedientes. Pero el justo no cambia su divisa, cien mil techos vacíos de serpientes. Ahora me siento libre de su prisa, entre flores de plata sus agentes. Sin carruajes, el séquito agoniza, manos y corazones tan valientes. Ahí está, por ejemplo, su levita, su negrura de pez, sus interiores y de la muerte humana favorita. De furioso revólver, lejanías. Muros condecorados sin valores. Hay que lavar en nuestros propios días. Fue reconocida por Superbills, que es otro poeta uruguayo. Admirada por Oliverio Girondo. Saludada por Alexandre Gómez de la Serna, José Emilio Pacheco y Alejandra Rizadnick. Entre una larga lista de nombres con los que mantuvo ha sido a correspondencia. Dice Julie Superbill. Sus versos parecen haber sido dictados por una voz que no es del todo de este mundo. Sucede que nosotros no comprendemos muy bien qué es lo que Elia significa, pero poco nos importa. Esta voz penetra con la mayor intensidad en nuestra memoria y allí se queda. ¡Oh, maravilla! Sus versos difíciles nos penetran fácilmente. Sin la menor dialéctica, ellos nos persuaden. Versos misteriosamente límpidos, plenos de un secreto que sabe mostrarse sin revelarse. A pesar de ser Superbill una figura prestigiosa en el Uruguay del 40 y de tener concepción admiradores a lo largo de su fecunda y larga vida poética, no alcanzó, sin embargo, para que se la conociera cabalmente y se la valorara en su talento. Estas son palabras y otras que he tomado de una poeta uruguaya que hace un estudio sobre Belinzón y que se llama Silvia Guerra. De Oliverio Girondo consta su testimonio en una carta que le envió y que aparece publicada en la contraportada del libro Sagrada Cantidad, en la que dice... Hubiera deseado balbucearle el deleite con que he saboreado muchos de sus poemas y decirle algo de lo que pienso sobre la maestría con que usted maneja una forma tan cerrada como el soneto. Manopla a la que ha sabido infundirle la mórbida ductilidad de un guante de cabritilla, que no solo permite percibir las rutas y la estructura topográfica de la mano que recubre, sino todos y cada uno de sus movimientos. Durante nuestras amistosas charlas con Superville, continúa Girondo, surgía de pronto algún verso suyo, sobre todo aquel de los altos coroneles me llaman Concepción. Tan sugestivo, tan lleno de misterio y que tiene alguna similitud con los de... Acostumbrado a letras y a doctores, era casi perfecta mi hermosura. Del canto con que ahora me abruma, posee... Porque poseen esa libertad de asociación de ideas poéticas, que en ocasiones suele llegar hasta la arbitrariedad y que al menos para mí constituye uno de los mayores encantos de su poesía. Permítame, por lo tanto, que estas líneas sean tan solo el testimonio de mi emocionada gratitud y la expresión del íntimo deseo de conocerla personalmente. Le besa las manos, Oliverio Girondo. Asimismo, Ramón Gómez de la Serna manifiesta. Con las palabras más familiares, dice usted las cosas más diferentes que rompen el límite de la vida. Vamos a leer tres poemas más. Al oído del hombre. Se ejerce ante el espejo más confianza, siempre y cuando se elija no mentirse. Al oído del hombre sin tardanza, en las playas radiantes no aturdirse. Haber vertido lágrimas no alcanza, frente al amo impasible sin hundirse. Utilicemos la última esperanza, gotea sangre fría sin pudrirse. Pero, excéntricamente nos movemos sin mejorar modales ni razones, por venir sin dolor solo queremos. Nuestra sagrada tierra en que vivimos, de producir propósito e intenciones, hay bombas de Satán como racimos. El lobo se quedó sin la pastora. Adentro de paredes sufres miles. Yo te espero en la puerta con el fresco de millones de justos invisibles. Tu silla está muy cerca a lo grotesco. Ya no estoy incompleta. Entre gentiles se escapa de mi cuerpo el parentesco, los cambistas de joyas y fusiles y el ruido de las sedas tan burlesco. El lobo se quedó sin la pastora, ganado el equilibrio entre las redes con tanta realidad abrumadora. Sin fondo, el corazón bajo la acera, de peldaño en peldaño, entre paredes, súbitamente, luce la escalera. La casa sin puertas. La casa sin puertas. Habrá palabras nuevas sin cantores y es preciso buscarlas bien ligero. También sobrevivir sobre traidores y el salto del poema lo primero. Viejo olor a familias y a rencores. Mañana no será como yo quiero. Largas mesas provistas de licores. No es bueno repetir como el portero. No es bueno repetir lo que está dicho. ¿Para qué? ¿Para qué morir de peste? No es lo mismo la nada sin capricho. Puerta no tengo miedo. Puerta, puerta. Y si acaso me escucha, me conteste. Entre vidrios, oscuros, descubierta. También mantuvo correspondencia con el poeta Miguel Oscar Menaza. Como primicia, traemos de su propia letra los comentarios que Concepción envía al poeta en las dedicatorias de dos de sus libros. Llamarlo y despedirlo y Sitios abandonados. Perdón, los poemas que hemos leído hasta ahora son del primer libro que reseñé, hoy, Al oído del hombre. Entonces, en llamarlo y despedirlo y Sitios abandonados aparecen dos comentarios de los libros que le envía Menaza. Uno, de Salto Mortal, 1977, y otro, de Grupo Cero es imposible y Psiconálisis del líder, de 1979. Los libros que ella le envía a llamarlo y despedirlo es del 1976 y Sitios abandonados de 1978. Es decir, que más o menos contemporáneos estos libros. Y también le envía un poema que le dedica especialmente. En el libro Al oído del hombre, al oído del viento, dice, Dice, para Miguel Oscar Menaza, pero usted es usted de todos modos, donde viven magnolias, donde crecen los gatos bajo nieve, que tiene y da, que tiene y da, y hemos ganado todo, todo, todo. Un abrazo de profundo cariño y admiración de Concepción Silva Belinzón, y le envía su dirección. Calle Lindoro, Forteza, 2659, Montevideo, Uruguay. Quisiera conocerlo personalmente. Espero su visita, le dice. A continuación vamos a leer acerca de Salto Mortal, la página 4 de la biografía. La página 5, ¿no? La poesía de Miguel Oscar Menaza es un verdadero testamento de belleza y sabiduría, porque es amor, justicia y humanidad, y limpiar las impurezas de los sabios. Salto Mortal es el gran reloj que gira entre los hombres y que nadie podrá cortar. Quisiera ser su amiga de verdad y tener noticias suyas. No me olvide, escríbame, por favor. Estoy muy sola y crucificada. Gracias, quería otra, otra carta, ¿no? El otro, tiene otra persona para leerlo. No me acuerdo quién sigue a Norma. Laura, ¿tienes el orden? Sigo con... Clemence. Si era yo que tenía que leer, me tocaba de leer Norma. Cinco, seis... Entonces... Arriba. Gracias, querido amigo, por tu avasallante libro, Ese imposible y psicoanálisis del líder. Con un sistema poderoso de señales, Miguel Oscar Menaza consigue el hallazgo imprevisto de hoy y siempre. Y lo hace como culminación de toda aquella belleza, superando sus propios elementos, porque puede erigir en cuerpo poético las relaciones y correspondencias entre los seres y las cosas, el misterio y el sentido de su trabajo de creador. Con una forma nueva del silencio y una magia transparente ha conseguido la nueva poesía que presentía y adquiere una significación de... Materia. De materia inefable. Un viento de diamantes. Espero verte para hablar de este mundo interior en la vida de la tierra. Te quiero mucho y deseo ser tu fiel amiga que me escribas y gracias por tus regalos, porque cuando leo tus libros encuentro en mis manos que se llenan de estrellas un abrazo de Concepción Silva Benison. Guardan tus circulares sabias sabidurías. Tu venir a la tierra pliega el diablo. Y ahora dice... Guardan tus circulares sabias sabidurías. Ajá. Y ahora hay otro que dice... Para Miguel Oscar Menaza el profundo cerezo de tu canto. De tu canto. Eh... Tu altivo ejercicio... Ah. Ah, tu altivo ejercicio intactos festivales baja el manto. Te anega sin suplicio el verdadero llanto. El profundo cerezo de tu canto. El esplendor que rizas tu ilustre corazón en lo guardado. Qué trepidar de risas tu helecho desvelado y en su gustada rueda iluminado naturales manjares tus antiguas razones de armonía. Guardan tus circulares sabias sabidurías. Tu venir a la tierra pliega el diablo. Con una poesía compleja misteriosa y fulgurante Silvia Berlinson se adentra en esa zona extraña aislada y urania a la que pertenecen algunos creadores por inherencia o por posibilidad. En el Uruguay un alto muro de silencio a veces ligeramente estremecido rodea su obra sin que podamos tener una clara conciencia del porqué ni del cómo. Antonio de Undárraga quien prologó algunos de sus libros la comparó con Emily Dickinson Gastón Figueira estudioso de Emily Dickinson que fue amigo personal y que visitó a Concepción todos los domingos por más de 30 años se refiere a este hecho afirmando que Undurraga no habla de influencia sino que establece un paralelo lírico entre ambas. Por otra parte no ha dejado de señalarse su profunda intuición poética su singular sentido de la musicalidad del verso como dice Enrique Fierro en el diccionario de la literatura uruguaya ni sus imágenes alucinadas con las que desembelezó Alejandra Pizarnik quien encontró que poemas como los suyos corroboran las posibilidades del lenguaje tanta energía efectiva tanto candor plenamente expresado Es que leer la poesía de Silva Bellinson es adentrarse en un mundo donde los seres y los objetos cotidianos se vuelven presencias mágicas y firmes oblicuas y peligrosas entre el deslumbramiento que provoca el descubrir un mundo inmediato posible y virtual y el ronronear oculto que traen las hojas al crecer o las hormigas devorando las migas de un festín que siempre es para otros con una voz por momentos irritante que percute sobre otra más densa más antigua anterior ascética feroz por lo que niega nítida en lo que no quiere intransigente intransigente como pocas y sabiendo que la intransigencia lleva a un lugar del que no se vuelve así que también es una voz desesperada atravesada por la tensión que provoca la conciencia lúcida de saber qué es lo que se quiere se espera o se busca la manera férrea y en alto y el alto dolor de saber que esa lucidez lleva a la poquedad confinada entre la admiración de algunos unos pocos y la indiferencia mayoritaria de sus contemporáneos entre la irritación que provocaban en algunos y la fervorosa estima de en otros concepción escribió sin tregua ardiendo siempre fuera del posible rebaño vamos a leer cinco poemas más los pecados del libro Sagrada Cantidad dedicado a su hermana Clara Silva los pecados gran manjar es el hombre con pecados como viven las moscas viviremos hay tres cuartos de mal en los mercados y en sillas voladoras no saldremos tan escasos de todo y asustados una casa de vidrio no queremos hay pudores con oro enmarañados y del vino tan agrio no sabemos no te apures por mí estoy segura no alcanzan padres nuestros para todos son poquitos los hombres sin negrura gritando tras de mí por corredores hay vida no mereces tantos lodos ni confundir los santos conductores sí esto lo dicen varios ¿no? hacer mención a los doctores sí boca de señores boca de señores la cueva del dinero queda abajo convirtiendo a los hombres en tortugas y recibo una luz que no rebajo no se apagan los ojos que tú enjugas el vino azucarado sin atajo y ve un traje blanco sobre orugas aceptan beneficios sin trabajo de paso peligrosos tantas fugas y pagan las palabras como espejo portadores de emplastos y riquezas asustados de ver el cielo lejos familia sin anillos me convida van y vienen las olas y cabezas más alto queda el monte de la vida ¿Quién sigue? ¿Calle de Concepción? Ahora Cruz Calle de Concepción Ya tengo a Concepción y es suficiente El hambre le llegaba hasta las cejas se despide la máscara y no miente menos hombres muriendo como ovejas tener según el mundo qué valiente se torna insoportable si te alejas por tu propio descenso entre la gente vivir con los que viven aconsejas la bebida ya está bastante fría el pobre tendrá pan y hasta calmantes diez millones cuadrados de alegría entre el alma y la piel pasó la espada desde el suelo hasta el techo deslumbrantes mis amigos no vieron la estocada la casa de los gatos me duele el corazón de tanto usarlo son cosas que le pasan a los pobres melancólica fiebre sin lograrlo el humo de la cena no me cobres sutiles candeleros no es amarlo y visitas correctas y salobres dedicado equilibrio por mirarlo por vía de este verso me recobres dormitorios vacíos percibía las terribles hormigas coloradas y el ángel de la guarda se dormía es pecado mortal seguir las ruinas miradas familiares olvidadas y entre dos gatos muertos melominas tiempo de guerra escarabajo con ojos de rubíes los pies más bajos que la tierra de remordidas llagas te desvíes el ir a qué sin ángel va tu guerra para borrar a los hombres no sonríes islas solo de contras ya te cierra de cabellos de santos colibríes el gusto a qué gusanos te destierra trabajo peligroso entre cuchillos cuando comen o duermen los traidores las monedas quemando los bolsillos anicos anicos de roperos más poesia más poesia puntocom que ahí tienen el texto escrito a su muerte a su muerte acaecida un 2 de noviembre día de difuntos en 1987 unos pocos y fieles amigos acompañaron su feretro puede pensarse que Concepción Silva Bellinson es de las que en el silencio último del día una voz perdón puede pensarse que Concepción Silva Bellinson es de las que en el silencio último del día una voz que no es del todo de este mundo le susurra al oído en secreto que la está esperando un mundo entero las obras y premios las paso rapidito el regreso de la samaritana su primer libro de 1945 fue premiado en el 43 por el ministerio de instrucción pública La mano del ángel de 1945 precedido de un juicio de Jules Superville El plantador de pinos del 1947 Amor no amado de 1950 Los reyes de oro de 1953 que fue premiado por el ministerio de instrucción pública El cordero terrible del 56 también premiado por el ministerio La ciudad invisible de 1959 con un prólogo del poeta y crítico chileno Antonio de Undurraga Muero más vivo de 1962 publicado por la revista lírica hispana de Caracas Me espera el mundo entero en 1963 El más justo Llamó de 1965 premiado premiado en el concurso literario del municipio de Montevideo En el 68 recibe el premio hispano-americano literario Susana Soca de la República Oriental del Uruguay por su obra literaria Al oído del hombre publica después en 1970 es premio municipio de Montevideo Sagrada cantidad del 73 con una carta del poeta argentino Oliverio Girondo que es la que leímos parte de ella En el 74 recibe un telegrama de la Academia del Premio Nobel de Literatura de Suecia donde le informan que su libro será incluido en el comité Disimulada Gloria del 76 Llamarlo y Despedirlo del 76 Sitios Abandonados de 1978 Página Eterna de 1979 y la Antología Poética que se publica en 1980 que es la que organizó Marosa Di Giorgio y Claudio Ross con prólogo de Sergio Vizcar y luego Poesías de 1981 Vamos a hacer la última ronda de poemas para despedirnos con sus poemas ¿En qué año murió? En el 87 1977 Tendría 84 años Me toca a mí Puede entrar el que quiera y animales Puede entrar el que quiera y animales Se vestía con mantas bien lavadas aumentando en su cuerpo luz sin luces sustancias malhechoras reparadas no hay cartas ni cortinas sin reluces La llave de mi padre bien guardadas para formar los hombres sin las cruces muchas frentes marchitas levantadas si el faro está caído no me acuses las puertas bien abiertas día y noche puede entrar el que quiera y a animales ya corté los cerrojos y reproché las cabezas de sabios tienen multas uniones con amigos desleales en mi libro sagrado tengo ocultas que bueno ocultas este no era un soneto ahora rompió porque el que viene también no es un soneto Concepción Silva puedes reconocerme eternidad enorme sin verdugos falta comida y gatos cuán brutal era el amo que tenía todo perdido o casi todo abierta perspicacia en avance secreto liberadas por manos las glicinas quedaron sostenidas contempladas limpiaremos los nudos que yo adoro puedes reconocerme cuando buscas refugio bajo sedas que aún hinchan mis terrores porque entre tantos seres me elevo rectilínea entre mil ingredientes de penumbras viva 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 masa total con que adherí mis puentes en la noche sin vendas ni caprichos una rosa de pan a este mendigo dice de su letra al lado del título escribe para Miguel Oscar Menaza ya lo hemos leído Laura Sitios abandonados del libro Sitios abandonados Sitios abandonados mi trabajo estoy inaugurando otra existencia porque ya recomienza muy abajo repito millonaria esta presencia fe de revelación en mi demencia fresca y eterna de magnolia un gajo llenar de amor olvido y penitencia gemir de aquella flauta ya no atajo apenas son dos ojos que persigo no me reservo nada cada día cumpliendo con mi oficio voy contigo soy apenas dos manos son mil puertos un pájaro filtreaba y se desvía y todo comenzó sobre los muertos no hay un orden posible para amarse no hay un orden posible para amarse pánico entre las hojas amarillas piedras irregulares las calzadas perseguidas de cerca sin orillas maletas de estaciones olvidadas ¿a dónde van tan pobres sin hebillas sus pequeñas cabezas limitadas como lunas andantes de rodillas a perder su belleza condenadas no hay un orden posible para amarse del color sin color sus infinitos pero no es peligroso aproximarse del tiempo y del oculto los momentos sus putrefactos cuerpos son benditos y después de la furia nacimientos después de la furia ¿no? y después de la furia nacimientos nacimientos sí lo leyó bien más sabes que los astros más sabes que los astros Amarosa Di Giorgio más sabes Amarosa Di Giorgio buena poeta también más sabes que los astros la armonía del que siempre te tuvo en su corona la cascada del bosque que pregona tu voz más que el silencio yo diría sobre dolientes líquenes vigía hasta la niebla misma te perdona y el lagarto y el lagarto inceleste te abandona por luz tan verdadera que lo guía en su gran mano de oro tu cabeza junto al niño que cuidan las doncellas no conoces secretos ni flaquezas como el sol en las uvas moscateles supiste madurar con las estrellas la rueda se derrumba en tus laureles y ahí terminó y ahí terminó y ahí terminó muy bien así que qué raro me pareció que son muy densos los sonetos y ponía más me parecía que no era cómo gustarlos está muy bien así pero qué raro es que es una poeta como misteriosa información en internet sobre ella es muy buena poeta sobre su vida personal muy poco es que fíjate pones Concepción Silva Belinzón sí puedes hablar de todos los modos a ellas no se las escucha así que habla se oye no no se escucha habláis muy bajito muy bajito te digo que busca Concepción Silva Belinzón y aparece Clara Belinzón que es su hermana y aparecen muchas fotos aparecen registros en lugares así oficiales de su obra su hermana fue más reconocida que ella también escribió novelas entonces es más accesible al público que la poesía de Belinzón no es fácil y cuando la lees te das cuenta que tiene un estilo muy particular ¿no? pero sí es verdad que fue más más conocida Clara que ella y no sé iba a decir algo más pero lo que yo encontré fue esta nota que salió en en un portal de poetas jornal jornal de poesía de Silvia bueno que me pareció que lo hacía con mucho cariño porque se la critica bastante se dice que plagió a Girondo que no sé se la tilda de solitaria no sé hay hay poca poca poco escrito sobre ella y poemas aparecerán unos doce catorce tal vez como mucho publicados en toda la lo que pude rastrear que es un trabajo importante lo que has hecho a veces pasa eso con poetas que se como que estuvieran enterrados y hay que ir desenterrados bueno a veces nosotros decimos también de menaza que no tiene la la proyección que debiera tener que no entra por la línea por la puerta grande del sistema sí pero las redes están inundadas de poemas por nuestro trabajo ella no tuvo esa posibilidad ella no lo tuvo porque sí que se comunicó con muchísimos poetas y dedicó bueno sus poemas están casi todos dedicados a alguien de sus relaciones de sus poetas queridos a Claudio Ross también le dedica el último libro sitios abandonados que es el que el que hizo con con la poeta de Giorgio la recopilación para la antología de concepción y que como cuenta el otro poeta en su casa hacían tertulias y estaban hasta altas horas de la noche intercambiando leyendo poesía opiniones que estuvo muy conectada pero no no entró por la puerta grande y como dice Silvia Guerra no sabe por qué no no se entiende por qué pero pasó así bueno cuento a mí se me borró dos veces la biografía increíble yo hasta decía pero qué qué cosa el espíritu de concesión es un misterio ¿no? me pareció interesante y un alma muy comprometida al servicio de la escritura ¿no? de la poesía claro pero es importante también la labor del poeta de distribuir su obra o como tú dices de menaza que no le den ese reconocimiento oficial hacer ese trabajo para que exista internet hoy en día es un medio importante para esa difusión o que esos libros se distribuyan también en los lectores ¿no? que se pueda escribir sobre esa obra porque también es importante lo que otros dicen de una obra ¿no? otros poetas dicen esa obra nos ayuda también a leer bueno eso menaza hizo escuela ¿no? un trabajo de ayudar a otros a crecer también y ahí quizá en ese sentido ella lo que le decían que era más solitaria pero pero bueno estaba en contacto con como nada sí de solitaria yo no la veo debe haber una obra posterior a los sonetos porque si luego leía lo que le enviaban lo leía y lo leía bien y lo trabajaban en la tertulia digo que si estaba en relación con Oliverio con Alejandra que rompieron el soneto debe haber obra posterior de esta que leímos donde ella también si estaba en el núcleo no la hay no la hay siempre fue fiel al soneto el último libro fue sitios abandonados y después la antología y después un poema y compré otro del 53 que no lo llegué a reseñar porque me llegó ayer o antes de ayer Reyes de Oro que también es soneto soneto y Oda Sáfrica bueno también dice que empezó a publicar tarde si nació en el 3 o en el 5 y tal empezó a publicar en el 45 claro sí y empezó tarde que es el recorrido de cada uno que bueno que está bien también ver esa diversidad y esa relación que cada uno tiene con la escritura y bueno la importancia de publicar y luego distribuir la obra porque si no también a veces nos pasa que hay poetas que es súper difícil conseguir los libros no están en internet y los libros también están agotados o están de difícil acceso que también está esa cuestión ¿no? De ellas algunos se consiguen aún porque se ve que no tuvo tampoco mucha difusión es que es así si no entras en un en un circuito hola nos quedamos congeladas bueno nosotros estamos en varios circuitos y creamos circuitos y cortos circuitos hay que difundir hay que difundir hay que difundir así que una cosa importante de la difusión es que compartamos en nuestras redes este programa de televisión para que otras personas lo puedan conocer este trabajo de poesía más poesía cada semana aquí un nuevo espacio un nuevo poeta y esa página web esa revista virtual donde está toda esta biografía esos poemas reseñados y donde bueno está también ese espacio televisivo al acceso de todos un espacio que para nosotras es un trabajo y un acercamiento y para todos es la posibilidad de conocer nuevos poetas así que seguimos la semana que viene muy bien gracias genial adiós hasta la próxima muy bien gracias un beso un buen día chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org africanálisis junto con psicoanálisis a él en parte de la a él ¡Gracias!